¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ya estamos aquí en directo como cada noche en la capital con muchas cosas hoy, muchas, porque son tiempos de muchas cosas, es verdad. Ocurre a veces que todo se concentra en unos días y luego acaba esto y dices, ¿y ahora qué, no? Bueno, estamos sumergidos en Navidad y es verdad que nos encanta mucho compartirla contigo, cualquiera que sea tu Navidad, que cada uno tiene la suya evidentemente, y entendemos que hay Navidades para todas las formas, gustos, edades, posibilidades. Desde aquí nuestro objetivo es darte buen rollo y contarte cosas chulas que vienen a Bilbao. Lo he dicho muchas veces, pero es que es verdad. Lo mejor que me puede pasar cuando hago una entrevista con alguien que me apetece, que es potente, que te implica en cosas, que sabes que lo que te cuenta son historias de verdad, lo mejor que me puede pasar es que quiera volver. Y me dijo él, volveré, volveré, cuando vuelva a Bilbao volveré a verte. Y ha cumplido su promesa, la verdad, ha sido un señor en todos los sentidos. Ser o no ser, ser o no ser, somos o no somos, Juan Echanove, Gabón y buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. A esta ciudad que te adora, Bilbao. Y es mutuo. Y tú a Bilbao también. Y a Bilbao también. Grandes cosas que has hecho y que sigues haciendo en Bilbao. Bueno, ¿cómo ha sido la vuelta, el reencuentro? Cuéntame. Yo siempre que llego a Bilbao, mi primer paseo por Bilbao, me da lo mismo que a buen tiempo, a mal tiempo. Además, he tenido la suerte de que hoy me ha regalado Bilbao con un día maravilloso. Sí, muy buen día, ¿eh? Maravilloso he podido pasear. Me encanta la ciudad, me encanta la gente y sobre todo soy un enamorado del Teatro Arriaga. Todos tenemos un grupo de teatros o un teatro fetiche o un teatro donde han ocurrido grandes cosas, pero hay algo en ese edificio que yo cuando voy paseando por el Arenal ya como que me llama, ¿no? Sí, no. Como que me dice, me dice, la esencia de tu vida y la esencia de tu trabajo está en estas paredes, ¿no? Y cada vez que entro, y esta mañana cuando he entrado y hemos hecho la rueda de prensa en el hall del teatro, esa maravilla, esos terciopelos, esas alfombras, esa escalinata, todo. Esa cosa que tiene ese Teatro Arriaga que a mí me conecta muchísimo con... Bueno, siempre uno tiene ganas de dar lo mejor de sí mismo y de hacer el trabajo lo mejor posible, pero a mí todo esto en conjunto hace que para mí la representación de Bilbao sea una representación especial. Fíjate que ahí estuviste la última vez en el Arenal ya con ese papel de dictador terrorífico, ¿verdad? Que fue un exitazo absoluto, ¿no? Y vuelves ahora con algo un poco más... Bueno, con una alta comedia. Una alta comedia. Que es la primera vez, Joseba, ¿qué hago? Te iba a hacer mismo, porque tu comedia no... No, en teatro no, en televisión, en cine, sí he hecho comedia, pero en teatro es la primera vez que interpreto, digamos, un personaje dentro de una comedia que es una alta comedia con un formato de Bodeville, es una adaptación de la película de Ernest Lubitsch, Ser o no Ser... Del año muy antiguo, ¿no? Es de 1939. Claro. Es decir, digamos, la acción se desarrolla en 1939 y el de estreno de la película, ahora mismo no recuerdo, pero debe de andar por ahí también, 40, 41, por ahí. Y yo creo que tiene que ver también con la fiesta del Chivo, porque cuando hicimos la gira de la fiesta del Chivo, prácticamente el mismo elenco de la fiesta del Chivo está en Ser o no Ser, quitando a Eduardo Velasco, que no pudo seguir con nosotros, porque tenía compromisos con televisión que le impedían cumplir el calendario, ensayos y demás, y luego la incorporación de dos actores maravillosos que son Ángel Burgos y Nicolás Illoro. Pero prácticamente luego los otros actores somos los mismos, ¿no? Lucía Quintana, Gabriel Garvisu, David Pinilla, Eugenio Villota. En fin, fue una gira muy dura. Fue una gira muy triste, me refiero, porque era la gira de la reducción de los aforos. Es verdad. De encontrarte en los teatros que solamente podías meter 100 personas. De verles a todos con la mascarilla, de notarles con la mascarilla, en una situación que era una situación anómala. Y plaza a plaza nos fuimos, toda la compañía, empapando de una necesidad de romper con todo eso y de querer hacer comedia. Fíjate. Todos coincidimos en que lo que queríamos era hacer comedia. Y además coincidíamos en que creíamos que lo que el público quería era comedia. Una alta comedia, es decir, no una comedia casual, no una comedia de situación, no una comedia cogida por los pelos, una gran comedia. Una comedia de las grandes comedias de la historia del cine, traspasada al teatro, siguiendo un poco los mismos pasos que ya hicimos con El Verdugo, que dirigió Luis Olmos magníficamente. Pero la adaptación del Verdugo la hizo Bernardo Sánchez Salas. Y Bernardo desde entonces, yo, bueno, es mi hermano, mi amigo, mi hermano, pero sobre todo es la persona cuando tengo que trabajar dramaturgia o adaptación, es con quien trabajo. Nos pusimos al habla, vimos las posibilidades de poder montarse en Orocer, era endiablado, porque son 37 personajes interpretados por 6 actores y una actriz. 37, si nos vieras... Se entremezcla mucho, claro. Si nos vieras por detrás del escenario las carreras que nos tenemos que pegar para llegar a todos los cambios. A veces, en La Latina yo recuerdo un día que salí del camerino sin mirar y me arrolló directamente, me arrolló un compañero. De la rapidez. Claro, claro, pum, 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 y acabamos los dos por el suelo. Venga, venga, rápido, que no llegamos, que no llegamos. Bueno, digamos que esa necesidad de la comedia es la que nos manda otra vez a hacer un... inmediatamente después, incluso sin haber terminado las representaciones del Chivo, nos pusimos a ensayar y dimos con esta pieza. Yo creo que es una maravilla, de verdad, pero porque es divertidísima, muy divertida. Y es divertida para nosotros hacerla, aunque tiene una complicación endiablada, desde luego, pero yo creo que es maravilloso sentir que el espectador cabalga sobre la función con su risa, con su sonrisa, con su silencio, con su capacidad de conmover también, porque también tiene esa cosa, que tiene esta función, y es que unos pobres cómicos de una compañía polaca... Cuéntame, porque hay una mezcla ahí de... La Gestapo, Halble, Hitler... Una compañía polaca está representando una farsa sobre los nazis que se llama Gestapo. Gestapo. Están ensayando y la van a estrenar, justo en el momento que Hitler invade Polonia. Y entonces lo primero que hacen es que les prohíben la representación. Claro. Y tienen que volver a hacer su representación fetiche de repertorio, que es Hamlet. Los actores interpretan Hamlet y dentro de esta compañía surge una historia de... Bueno, yo no te diría que es de cuernos ni de infidelidad, porque al final no se cristaliza en eso. Pero digamos que la que interpreta a mi mujer, que es Lucía Quintana, el personaje que interpreta a María Tura, mi mujer en la ficción, se enamora perdidamente de un espectador que va a verla todas las noches en la representación de Hamlet. Qué bonito esto. Muy bonito. Del teatro de toda la vida, ¿no? Esas cosas que pasaban, ¿no? Muy bonito. Y la recibe, la recibe en el camerino. Mi personaje en Josef Tura, el marido se vuelve loco, lo loco de celos... ¿Todo esto pasa al mismo tiempo? Claro, al mismo tiempo que Hitler invade Polonia y que se ven bombardeados, como en la ciudad de Varsovia, el bombardeo de Varsovia les hace que se tengan que refugiar en el teatro. Y se ven, sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, se ven envueltos en una trama en la que tienen que impedir que uno de los espías más peligrosos de los nazis, que tiene como misión acabar con la resistencia a Varsovia, llegue su plan, pérfido plan, a buen término. Y tienen que matarlo. Y las únicas armas que tienen estos pobres actores es el teatro. O sea, que se mezcla ficción con realidad todo el rato. Sí, claro. Ficción, teatro dentro del teatro. Teatro y la vida real. Claro, y dentro de todo eso, toda una serie de cuadros trepidantes que nos llevan a una consecución. Bueno, esto es una comedia y evidentemente casi todas las comedias y casi todas las altas comedias tienen un final feliz. Y no vamos a... No dejamos ahí. No dejamos ahí. Si decimos que estos pobres cómicos de la lengua, que es decir, estos cómicos de una compañía de Varsovia, consiguen que la resistencia resista. Claro, Juan, ha cambiado mucho evidentemente, pero ser actor ahora no es ser actor hace 40 años, 50 años. No. Yo diría que prácticamente en nada. Nada. En nada. En nada. Y aquella escuela, que el oficio, esa palabra tan bonita, el oficio, bueno, vivir las cosas de aquella manera, hacer todo lo que se hacía de aquella manera, eso se ha perdido, entre comillas, porque evidentemente el teatro se ha... Bueno. Sí, se hace de otra... Bueno, no es que se haga de otra manera, pero se siente de otra manera. Yo te diría que sí. Si no tuviera la suerte de tener grandes amigos dentro de los actores y las actrices jóvenes emergentes de este país, yo me encontraría muy perdido dentro de... incluso de mi propia profesión, porque mi propia profesión está cambiando muchísimo. Dentro de que hay una cosa que no cambia nunca. Y es que el 90% para sobrevivir las pasacanutas. Es decir, el 90% de los actores y actrices de este país no pueden vivir exclusivamente de su profesión. En el caso de que puedan ejercer la profesión de actor, pues de vez en cuando. A lo mejor una vez. A lo largo del año. Y eso lo cuentan los actores, Juan. Bueno, no sé. Yo tengo la sensación de que a veces por no dar la turra a la gente y tal, no se cuentan las verdades, ¿no? Y que parece que hay que vender un mundo de ilusión y fantasía. Hombre, yo soy un privilegiado, que está aquí en Bilbao, que estoy haciendo una entrevista contigo, que tengo cuatro días el Teatro Arriaga para hacer mi trabajo. Que no has parado en cuántos años. En 44. Pues fíjate. En 44. Yo empecé con 17 años y ahora tengo 61. Pues mira tú. Y no he parado un solo día desde entonces. Soy un privilegiado. Y siempre, por el hecho de considerarme un privilegiado, porque es así, me ha hecho no olvidar qué profesión es la mía. Y lo complicado que es mi profesión. Y el mérito que tienen todas las personas, que hoy en día a lo mejor hay alguien aquí, en Bilbao, en Madrid, en España, en Europa, en el mundo ahora mismo habrá alguien que esté tomando la decisión de dedicar su vida a este trabajo. Y a mí me emociona. Porque sigo creyendo que esta es la profesión más bonita del mundo. Pero Juan, ¿y también habrá alguien en este momento planteándose dejar la profesión? Sin duda alguna. También es verdad que es mucho más posible que no llegue a dejarla nunca alguien que ya lo haya aprobado. Ah. Sí. Uno siempre piensa que las cosas van a dar la vuelta. Esta es una profesión en la que atraviesas altibajos, que cuando los bajos son para recordar y estás en alto, pues entonces es casi emotivo pensar en ello. Pero hay mucha gente que ha sufrido, sufre y sufrirá el peso de la injusticia que se produce con nuestra profesión. Y es que no siempre los mejores son los que triunfan. Ah, no. No. No, claro. Ni los que premian. No, aquí no hay tiempos como en el atletismo, no hay resultados tangibles. No se meten goles. Estoy intangible. Claro, claro. Es todo relativo, ¿no? Y el público, ahí decide mucho. Sí, pero el público olvida con mucha facilidad. Olvida con mucha facilidad. Y a veces está bien que sea así, ¿no? Es más, el público a veces solamente se deja guiar por una cara que le resulta más familiar que otra y a lo mejor no le pondría nombre a profesionales que llevan trabajando toda la vida en esto y que los profesionales sí se los ponemos, ¿no? Pero te cuesta mucho vender en toda una promoción, te cuesta mucho vender los nombres de tus compañeros si no han hecho televisión, si no han hecho cine, si no han tenido un éxito reciente. Y eso te hace, por un lado, ya te digo, sentir ese peso en la injusticia y, por otro, valorar muchísimo el poder que tiene vocacional esta profesión y cómo se escoge para toda la vida. Ay, Juan, fíjate que estaba recordando ahora algo que pensé la primera vez que viniste y me vuelvo a dar cuenta. Es que tú eres una de esas personas que representa la profesión por dentro y por fuera. Bueno, a mí esta profesión, yo realmente, todos mis referentes, las personas que me han enseñado mi trabajo, todos siempre han tenido 20 años más que yo, 15, 20 años, ¿no? Eso es una situación que últimamente me pesa un poco, ¿no? Porque, claro, porque la edad, es decir, yo ahora mismo tengo 61 años, ¿no? Y mis referentes se me mueren, se me hacen mayores. Claro, claro. Y yo, de alguna manera, sí que procuro todo eso que a mí me han enseñado, me han enseñado actores como Raval, Juan Diego, me pongo a decir nombres y no para nada. Imagínate. Y todo eso intento, de alguna manera, que las personas jóvenes con las que trabajo por lo menos perciban ese aroma de lo que era el compromiso, ¿no? De lo que es esta... Esto es una profesión que sin compromiso no tiene mucho sentido. Hay que estar comprometido. Es una profesión de honor. Es como la vida, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, sí, claro, claro. Si no nos comprometemos con lo que de verdad hacemos y en lo que creemos de verdad, ¿dónde vamos? Exactamente. Y esto lo que pasa es que la gente lo ve. Sí, sí, sí. Esa es la diferencia, que la gente lo ve. Te iba a decir una cosa. Tienes una gran novedad con esta función, que creo que no te ha pasado nunca en el teatro. Es que vas a oír a la gente reírse. Bueno, claro, claro, claro. Bueno, yo disfruto. Esto para ti es nuevo, ¿no? Mira, y cuando aplauden mutis de una escena... Por ejemplo, ¿no? Y cuando rompen a aplaudir, cuando rompen a reír. Pero hay frases en esta función que no fallan nunca. Ya sabes, ya que lo sé. Porque yo cuando se acercan, ya lo voy disfrutando, pero como un dulce, un niño que no quiere que se acabe nunca, ¿no? Claro. Y yo veo que se acerca la frase, pero es que se acerca la frase y suelto la frase y ¡guau! carcajada. Y es como esa sensación como de una ola en el mar, ¿no? Es como si te revolviera, ¿no? Te revolcara. Y estoy encantado de haber hecho la comedia, ¿no? Y de haberla dirigido, además, porque el reto fuerte era interpretarla y dirigirla a la vez. Mi plan al principio era dirigirla solo. ¿Solo dirigirla? Sí, pero la producción ya se encargó de decirme vale, vale, lo vas a dirigir, pero también vas a ir a hacerla. Entonces, claro, claro, claro. Pero es que es endiablado, porque yo que sé, en los dos meses más o menos que dura el proceso de puesta en escena, son dos meses de no vivir, de no vivir, de no dormir, de todo. O sea, es demasiado, ¿no? A veces. Pero bueno, lo he llevado muy bien y la verdad que he disfrutado muchísimo. También es verdad que tengo un equipo, no solamente los actores, el elenco es una maravilla, pero el equipo técnico es brutal. Y es un equipo con el que ya venimos trabajando juntos mucho tiempo y eso hace que todas las funciones, todos los retos de puesta en escena se puedan llevar a cabo como me gusta a mí, con elegancia, con trascendencia, que se vea que hay producción, que se vea que hay teatro grande en cuanto se levanta el telón, eso es lo que yo percibo. Oye, siempre me pregunto, cuando alguien dirige e interpreta, ¿en el escenario tú eres actor solo? Solo. 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 No estás pensando, anda, mira que le dije, que esto me lo dijera de tal forma, ¿no? En los cambios, cuando tengo una transición, pero que me estoy cambiando de ropa, escucho la función. Y según la escucho, sé lo que está pasando. Es decir, sé lo que está pasando con un actor o una actriz, sé lo que está pasando con un actor. O sea, que el director... El director al día siguiente, antes de empezar la función, todavía puede, digamos, plantear, creo que está pasando esto. No con la seguridad del director que lo está viendo, ¿no? Ya. Dirigir e interpretar es un fenómeno curioso, porque te quedas sin las dos cosas más bonitas que hay. De mano, antes de empezar, ya tienes que renunciar a dos cosas que son las más bonitas. Una, construir con generosidad un papel para otro director, que tienes que entenderte con él, tienes que entender su propuesta, y entonces tienes que brindarle lo mejor de ti para que ese papel pueda... Te ponen sus manos, ¿no? Exactamente. Te ponen sus manos. Eso es un acto que, cuando tú eres el director, yo no me pongo en mis manos, me pongo en mis manos, y en mis manos, y en mi cuerpo, y en todo. Pero digamos que esa sensación de entrega no se produce. Y al dirigir e interpretar a la vez, nunca ves la función desde el patio de butacas, como hace un director. Claro. Nunca. O sea, yo ser o no ser, no la veré nunca. Puedo ver una grabación, puedo ver unas fotografías, pero lo que es la función en sí, no, nunca. No te preocupes, estoy yo para eso. Voy a ponerte un poquito, para que te veas desde aquí, a ver qué te parece. Vamos a ver unas... La verdad que el comienzo es muy chulo, porque es una cosa... El comienzo, quiero que veas una cosa, que es como en blanco y negro, que es muy, muy... Pónnoslo, Loren, por favor. Ah, espero. Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que también Loren dirige e interpreta al realizador. Claro, claro. Me entenderá esto que le estoy diciendo. Perfectamente, lo va a entender todo, porque dirigir e interpretar al mismo tiempo es complicado. A ver, venga. A su esposa, en primerísima actriz, la distinguida María Tura, se ha instalado como compañía titular en un céntrico teatro de la ciudad, que de ahora en adelante llevará a su nombre, Teatro Turavsky, ubicado en la plaza Urbansky, frente a los almacenes Lubinsky y a un paso del restaurante Lomasky. El Teatro Turavsky verá representado sobre su escenario a lo largo de esta temporada en amplio y cierto bigotito. ¿Le resulta familiar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hein Hitler! ¡Que ¡Hein Hitler! ¡Ein Hitler! ¡Pues eso, vamos! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! Mi coronel, el agente Wilhelm Kunze, solicita ser recibido. ¿Da usted su permiso? ¡Que pase el agente Wilhelm Kunze! ¡Pero si me lo permite, coronel! ¡Antes debiera haber el expediente del agente Kunze! ¡Convendría que le echara un vistazo! ¡Ya me entiende! ¡Materia reserva! Hay que hacerle cantar, mi coronel Sí, será mejor hacerle cantar Por su bien Que pase la gente, Wilhelm Kutcher Wilhelm Kutcher No te pongo más, porque claro Bueno, está la compañía Están ensayando La obra que les prohíben Exactamente Los uniformes te van mucho Eso me dijeron en Peris En la tienda me dijeron Pero lo tuyo ya es enfermedad Cada vez que vienes Tenemos que sacar aquí dictadores por un tubo Es que te pega O sea, tienes Esa entidad Sí Puede ser Desde luego, estos uniformes nazis son El vestuario de esta función que ha hecho Ana Gray Es una delicia Porque es muy Muy en la época A través de Peris pudimos acceder A todo un stock de vestuario De cine polaco Que se hace además en Polonia Que son todos los uniformes Son polacos Aquí en España no se fabrican No hay sastrería militar Pero allí sí Allí hay toda una sastrería militar Toda una industria de sastrería militar Que hacen uniformes de la Segunda Guerra Mundial Bueno, de todo Bueno, es una empresa enorme Y tenemos unos uniformes que son un primor Uniformes polacos ahí Pero el uniforme de Juan Aquí es de Bilbao Aquí de Bilbao Aquí lleva la camisa de Bilbao Claro, claro, claro Claro, hombre, por Dios Vamos, o sea, esto es como un pincel Como un pincel Que has hecho tantas cosas Pero no en el teatro En el cine, en la televisión En tantísimos sitios En la música Quiero decir, has sido siempre una persona Bueno, que te ha gustado Sí, sí, sí A gran amante de la cocina Bueno, Echanove Tu hijo que fíjate Bueno Es que tienes muchas cosas Y la gente cuando te ve ¿Qué crees que piensa? Porque somos muy de Tener pensamientos de los actores Muy conocidos, muy determinados Yo creo que la gente a mí me identifica Con el teatro Sí Es decir, yo creo que El público aquí en Bilbao Sabe que cada cierto tiempo yo volveré Vienes al teatro, sí Siempre, ¿no? Y que lo que les traigo Procuro que sea lo mejor O sea, soy una especie de Representante de comercio antiguo Que iba con la maletita Y con el 850 Recorriendo a los clientes Puerta a puerta Y preguntándoles por los niños Por tal cual O sea, yo realmente creo que Que entre el público Y yo hay esa sensación familiar ¿No? Y es de Este hombre cada cierto tiempo Viene a nuestra casa Y además también eso Viene apoyado a que Cada cierto tiempo Me meto en sus casas A través de la televisión Entonces yo tengo la sensación De que cuando me ven en el escenario Yo recibo familiaridad Cordialidad Familiaridad Les gusta Y eso es mutuo Y se produce de una manera mutua Y de la misma manera Que yo noto Que les gusta lo que hago Que les gusta a ellos Esa sensación La recibo yo también Y me la llevo a mi casa Y ellos también Se llevan Yo creo a su casa Esa percepción De que yo he venido A disfrutar mucho con ellos Y que va más allá De un trabajo Lo que les he hecho O lo que les voy a hacer Pero eso te coloca En una posición De muy buen actor Porque eso es verdad Una persona muy querida Tú lo sabes Muy cercano Pero has hecho papeles Que no tienen nada que ver Con líneos cercanos Ni queridos Lo peor de lo peor Ha pasado por ti Bueno, bueno Yo recuerdo Haciendo una función Que era plataforma Dirigida por Calixto Vieito En el Bellas Artes de Madrid Que había una escena Era una función muy complicada Una función que hablaba Del turismo sexual Y eran comportamientos aberrantes Y mi personaje Era un hombre Que sus comportamientos Lo peor de lo peor Lo peor de lo peor Y una señora Se levantó de la platea Se vino hacia mí Que yo estaba interpretando Justo en la boca del escenario Y me dijo Esto sí que no Echanove Esto sí que no Y se fue Fíjate Y yo me quedé Y dije Dios mío Muy buen actor Sí, sí, claro Ella se lo creyó todo No, no, no Yo me sentí totalmente Embanedido casi Para mí me dio un subidón La actitud de la señora Con toda su verdad De decirme Esto no se lo aguanto Así que me voy Inmediatamente me voy a mi casa Lo de señor director Últimamente lo escuchas mucho Porque acabas de dirigir Una zarzuela También con muchísimo éxito Y muy especial para ti He leído que has quedado Muy fascinado Por ese mundo Sí, sí La lírica Es apasionante Porque En la lírica Confluyen Pues Prácticamente Todo lo que uno más adora La palabra Cuando la palabra Se sublima de belleza Se convierte en palabra musical El mundo de los cantantes Me fascina La fragilidad De los cantantes Me parece admirable La capacidad Que tienen Que tienen ellos Que ellos se saben Que tienen Ellos saben Que tienen Para Para Traspasar Ya no La La batería Sino Aunque fuera Una pared de hormigón La traspasarían Esa fuerza vocal Que tienen Y esa fuerza Que tienen Para engendrar belleza Y luego Todo un gran montaje Del Teatro La Zarzuela Pues es un montaje En el que hay Casi pues 400 o 500 personas Que están trabajando Diariamente Para ese espectáculo Que tú estás poniendo En pie Dirigir eso Muy difícil Muy difícil Pero ha sido una experiencia Verdaderamente Magnífica Muchísima Muchísima Eso humanamente Bueno Yo lo primero que dije El primer día que entré En el teatro Es Yo les pido a todos Perdón Porque no me va a dar tiempo A aprenderme los nombres De todos Pero procuraré que sí Y había un cantante Que le llamaba de una manera Otro de otra Tal cual Pero bueno Además al final Dos elencos a la vez Dirigir dos elencos a la vez Y uno de los grandes títulos Un barbieri grande Como es Pan y Toros Pero bueno Ha sido O sea Mañana a mí me ofrecen Otro título Que me lo ofrecerán además Pero mañana Me ponen en una mano Dirigir una zarzuela O cualquier otra cosa Y la zarzuela Sí Bueno En la vida no sé Pero está claro Que en la procesión Juan Las cosas sencillitas No van contigo No No en la vida sí En la vida sí Sí, sí, sí Yo soy una persona Muy casera Yo soy una persona Muy casera Muy de los amigos Muy de Dentro del poco tiempo Que tengo Porque casi siempre Estoy trabajando Me gustan Los sitios Con poca gente Me gusta ir A los restaurantes De toda la vida Me gusta ir también A restaurantes maravillosos De grandes creadores Que les conozco también Pero me sigue gustando Acudir a esos restaurantes En donde uno llega un día Y dice Haz unos huevos fritos Y te los hacen Y eres enormemente feliz Es decir Que dentro de todo Hombre Digamos que No es que sea Yo no soy una persona De una pieza No te puedo decir Soy así 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 Pero sí que es verdad Que me encuentro muy cómodo Dentro de De la normalidad Yo siempre he pensado Que Bueno Que yo soy actor Pero soy una persona Que trabaja Yo me levanto Muy muy pronto Para hacer muy bien Mi trabajo Pero Mi trabajo Lo considero importante Pero no creo Que yo sea importante Por el trabajo que hago El que es importante Es el trabajo Entonces yo procuro Que 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 el espectador Reciba de mí Lo mejor en todo momento Una alta comedia En tiempos en los que Aparte del escenario Poca comedia hay alrededor Ah Nada Es horrible Es horrible Y uno se levanta La gente se va a reír dos horas En el Arriaga Hombre Y no se va a reír más A lo mejor en todo el día A lo mejor en todo el día Sí, sí, sí Pero Yo soy consciente de eso Porque yo también Pongo la televisión Y Y Qué horror Las catástrofes mundanas Me sepultan Total Pongo el Además Pongo el televisor Y lo que recibo Es una cosa Como decir No va a haber solución Estoy en esa Continua reflexión Que yo creo Que es una reflexión Que se hace todo el mundo Pero no hay manera De solucionar esto Pinta feo Pinta muy feo Sí, sí Yo creo que pinta muy feo También es verdad Te diré una cosa Bueno Yo Me paso la vida Pues el 80% del año Me lo paso fuera de mi casa Y tengo tanta relación Con Bilbao Como con Madrid Porque a veces Crees que todo ocurre en Madrid Y este es un país muy grande Y dentro de que es un país pequeño Pero es un país muy grande Y tengo la sensación De que la gente vive En una realidad muy distinta De la que luego Las noticias En el esquema O en el dibujo De las noticias Totalmente de acuerdo Más calma Muchísimo más temple Muchísima más educación Sí Que lo que uno observa Y de eso se abusa mucho también Que lo que uno observa Sí, sí Yo creo que sí También se abusa mucho Yo creo que sí Muchas veces quienes nos mandan Abusan de que A veces no decimos nunca nada Y protestamos poco No, es verdad Es verdad Que también es verdad Que a lo mejor Deberíamos protestar más Pero No lo sé Siempre hay de todo Y te encuentras patosas Patosos Y te encuentras Incluso tú te puedes comportar Como un patoso más Sí, claro Pero la gente es muchísimo más educada De lo que son Los que aparecen por la televisión Tomando las grandes decisiones del mundo Ya no hablo solamente De los políticos españoles Esto no va de políticos No Esto va Esto va de De los que mandan Esto va de los que rigen Los destinos del mundo Y ves que Que realmente Pertenecen a una especie Como de De zona oscura O de zona en sombras Que no tiene Mucho que ver Con lo que uno luego ve Cuando recorre el barrio Y visita la tiendita Y lo otro Y tal cual Es decir Yo creo que A veces nos venden Esa falta de esperanza En el mundo Pero yo creo que El ciudadano común Juega con otras cartas Y dentro de De la vida que le toca Muchas veces Es una vida muy sacrificada Saben muchísimo más Hacer de tripas corazón De lo que reciben luego A través de los medios De comunicación Haciendo ser o no ser ¿Te has visto a ti Hace 30 años? Bueno No No Porque no soy nada nostálgico Yo no guardo ni las fotos Nada No guardo las fotos No guardo premios No guardo nada Yo cuando empecé En esta profesión Guardaba hasta los programas De las obras de teatro Que veía Nada Yo ya nada Nada ¿Y por qué? Yo he hecho 5 mudanzas En mi vida Y he aprendido A desprenderme De las cosas ¿Y por qué? ¿No quieres ver? No quieres ver No No Me interesa el futuro El pasado No me interesa nada Nada No Me interesa el futuro Me interesa ¿Qué pasará mañana? Así hasta que Yo no creo que se me quiten Las ganas de interpretar nunca Por ahora las tengo intactas Claro Pero Supongo que Entro en esa zona Ya de la edad En donde Tienes que decidir Donde quieres vivir Porque seguramente Te lo puedes permitir Es decir Porque Ya no tienes que estar En la purrela Allí Todo el día Allí En digamos En donde En el centro de producción Que es Madrid Básicamente ¿No? Tendré que decidir Si quiero o no Quiero vivir en Madrid Mi mujer es de Valencia Y gracias a mi mujer También he descubierto La comunidad valenciana Que me fascina Pero Yo espero que Las ganas de interpretar Sigan intactas A lo largo del tiempo No No es que Quiera Morirme encima De un escenario Porque lo que no quiero Es morirme Ni en un escenario Ni debajo de un escenario Pero en todo caso Tendré que morirme Como todos los muertos Espero no No morirme en un escenario Que es una cosa Tan aparatosa Y que complica Tanto la vida A los demás Es muy poco elegante Yo prefiero Morirme en mi casa Sí Además que te vea Todo el mundo Qué horror Pero además seguramente Ni siquiera creerán Que te estás muriendo Todavía incluso Habrá alguno que aplauda Incluso Qué buen actor Lo bien que se ha muerto Lo bien que se ha muerto Qué convincente Se ha muerto Mañana debut En el Arriaga Vamos a decirte Mañana jueves y viernes A las 7 y media Sábado y domingo A las 7 Ya te va Arriaga Con todo lo que has hecho El día antes de un debut El mismo día del debut Mañana Cómo es tu día Qué piensas Qué sientes Qué mantienes Qué has perdido Qué necesitas Qué te gusta Cómo pasas ese día Bueno Yo mañana por la mañana Me levantaré muy pronto ¿Qué es muy pronto para ti? Yo a las 6 6 y media de la mañana Ya estoy en pie No me llames No Vale Entonces ahí procuro Cuando tengo que trabajar Hago mi trabajo En esas dos horas Como hasta las 8 y media Más o menos Si no leo Si no leo Pero lees prensa Libros 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 Prensa Bueno Trasteo un poco en el teléfono Veo las noticias Lo que ha pasado Un poco Vale También me conecto con Ángels Barceló Que a las 6 de la mañana Me da el parte de todo Lo que ocurre diariamente Y a las 7 Ya estoy Informado Informado de todo Y ya no necesito más Vale Y entonces lo que hago Es que desayuno Como a las 8 En el hotel Bajo a desayunar a hotel O En el caso de Bilbao Lo primero que hago Es salir a la calle Y procurarme Un bollo de mantequilla Para tomármelo Con un café Que eso para mí es Bilbao Pues ya está Un bollo de mantequilla Vale Luego procuro Si tengo que ir al teatro Para revisar cualquier cosa O tengo prensa O lo que sea Pues cumplir con compromisos Y demás Comer muy pronto Muy pronto Muy pronto Quiero decir a la una Aproximadamente Una asista Antes de la función Y al teatro Dos horas antes Es estudia mañana Y eso lo hace el actor O el director Los dos Los dos Ahí van juntos Los dos Los dos El director de esta función Es un pesado Que no me deja vivir Vale Va siempre conmigo Con quien te llevas mejor Me llevo muy bien Con este director Me llevo muy bien Te llevas bien con este director Sí, pero además Sí, pero además me llevo muy bien ¿Qué opinión se puede explicar? Es una sensación de culminación Mira Cuando Digamos A nosotros nos dan tres avisos Antes de empezar la función La primera La segunda Y la tercera La primera Es a la media hora antes La segunda Es cuarto de hora antes Y la tercera Es cinco minutos antes Vale Yo en la primera Ya estoy detrás del escenario Sentado en una No viendo No viendo No Oyendo Oyendo Me parece fascinante Que hayan salido de casa Y hayan venido La gente que entra Y eso lo aprendí De un gran actor argentino Que era Alfredo Alcón Alfredo siempre llegaba al teatro Muy pronto Y se colocaba allí En una sillita Y le preguntábamos ¿Qué haces Alfredo? Y decía Escucharles Escucharles Escucharlos Y efectivamente Vas escuchando Incluso a veces Conversaciones Que se producen Si ha habido gente Que ha llegado pronto En las primeras filas Entonces todavía No hay ningún ruido ambiente Y tú estás detrás del telón Y escuchas la conversación Perfectamente Es fascinante Y cómo va creciendo Ese rumrum Al principio Es una conversación normal Y luego se va haciendo Hasta los cinco minutos antes En donde ya hay Una sensación Que yo incluso Te podría decir Yo escucho El ruido de la platea Y te clavo Los espectadores Veinte espectadores Arriba abajo Fíjate Te lo digo Fíjate Sí Porque además Es un juego Que siempre He jugado En el escenario Adivinar los espectadores Que han venido Por el sonido Porque además Detrás del telón Se escucha Pero se escucha Todo muy amortiguado Claro, claro Es que eso es la profesión Este lo decía antes Es la profesión El espectáculo Dura Lo que dura Pero luego El antes y el después La vida Funciona también Antes y después ¿No? ¿Quieren conocer En un minuto Diez, doce, quince Juanes Echanobes diferentes? Yo los tengo ¿Tú los tienes? Si no los tienes Tú no los tienes No, no, no Trastea un poco Y Oye La verdad Que me he dado cuenta De lo que eres capaz De hacer en segundos Y explicar cosas Y además Con una constante Hay una constante En tu vida Que se va hilando Mira, mira Bueno, mira, mira Tú ya lo has visto Pero la gente no A lo mejor no En una palabra La Navidad ¿Qué? Ninguno La guindilla En una palabra La guindilla Se ríen Se ríen El panda de Valladolid En una palabra El panda de Valladolid Hola, ¿cómo va a ir? Alonso, mira Hola, hola, amigo Hola La señora ¿Qué hay? García En una palabra García Los postizos En una palabra Los postizos ¿Quién son estos señores? En una palabra El Pedrito En una palabra ¿Qué pasa? Estoy ensayando Muchos van Muchos van La tormenta En una palabra La tormenta Tres días Aparece Luna de Miel Y a Cuba Es una palabra Llama, llama Y a ver El puro No, no Eso fue un viaje a Drede ¿Cuánto lleváis? ¿Puedo preguntar Cuánto Años que vais a pasar? Llevamos, mira El ventilador En una palabra El ventilador Madre El ventilador La escenografía En una palabra La escenografía La orquesta En una palabra La orquesta El madrugón En una palabra Esto fue un juego Que se me ocurrió Este verano Y tienes muchísimos Sí, sí Y cada cierto tiempo Cuando veo una cosa curiosa La hago Y empecé con el mar Venía con mi mujer De paseo Y me adelanté Yo camino más rápido Que mi mujer Y a veces tiro para adelante Tiro para adelante Y te digo Te espero más adelante Pues eso es feísimo No, no, no ¿A que te lo dice ella? No, no, me lo dice ¿Por qué vas? No, no, pero me dice Anda, tira, tira, tira Tira, tira Por no aguantarme Pues no puedo con la gente Que va adelante No, no, no Yo ya tiro Y luego espero Y total Que entonces llego a la playa Me quedo mirando al mar Y entonces grabo aquello Digo El mar En una palabra ¿Y en Bilbao has hecho alguno? No todavía No todavía No todavía Tienes que pensarlo Tengo que pensarlo Tienes cuatro días por delante Tengo que pensarlo En Bilbao hay muchas cosas en una palabra Tengo que pensarlo El último ha sido el logroño Que era el Papa Noel del saxofón ¿Te gusta la Navidad? Me gusta la Navidad Sí Sí A mí todo lo que tiene que ver con celebrar algo Me parece bien Me parece bien En la Navidad No huyo de ella Es decir Tampoco Soy de Ni de Belénes Ni de árboles Ni de nada y tal Pero sí que me gusta En la Navidad Hacer una cena muy especial O hacer una comida con amigos también muy especial O incluso hacer un viaje especial No lo sé Es una época que me gusta Me gustan mucho los polvorones Me gusta mucho Muchísimo Y Y yo que sé Pues No lo sé Cualquier espacio para la felicidad Considero que es importante Qué bonito eso Cualquier espacio para la felicidad Sí Hay a veces tan pocos espacios Para la felicidad Cada vez menos Cada vez menos Bueno, el teatro es un buen espacio Sí, sí Para la felicidad Uno de los mejores que yo conozco Te diré Sí, sí Ahí desconectas de lo que uno quieras Vas a vivir una historia Que es única ese día Porque la siguiente va a ser Es que es única Es que es lo que define el teatro Absolutamente Es que hay que estar allí para percibirlo Sí Eso es lo que hace que el teatro sobreviva Por siglos y siglos y siglos Si no el teatro Si no tuviera esa capacidad El teatro ya hubiera desaparecido ¿Sigues pensando que cuando se pone en pie una función Esta, por ejemplo Sé o no sé ¿Qué poca gente colabora, ayuda Gente que tiene poder Gente que tiene dinero Gente que puede hacer muchas cosas Por la cultura y el teatro Y que a veces tan pocas cosas se hacen Yo creo que Nuestra profesión es una profesión Que siempre se dice que está en crisis Y no es tanto que está en crisis Como que está en conflicto con el espectador En conflicto Es decir Nunca acabamos de dar con la tecla exacta De qué es lo que quiere el público Y los públicos cambian muchísimo más rápido De lo que cambiamos nosotros Y yo creo que a la profesión O al teatro en general Le haría falta Y de hecho se está trabajando en ello Desde muchas plataformas Como para identificar al público de hoy Pero También es verdad que Un gran espectáculo Si el espectador tuviera que recibirlo Al precio que realmente cuesta Pues la entrada en vez de costar 30 euros 25, 30 No sé cuánto costará la entrada Digamos ahora mismo En Bilbao En el Arria No lo sé Pero digamos que Costaría 4 o 5 veces más Claro Entonces eso requiere De una intervención pública Requiere de unos presupuestos Y entonces Se trata de identificar Qué es exactamente la cultura Y dentro de la cultura El teatro ¿Es un bien de primera necesidad? O no Yo Toda mi vida Me he partido la cara Por convencer a la gente De que el teatro Es un bien de primera necesidad Y voy a seguir haciéndolo Considero que es tan importante Como otros bienes De primera necesidad Sanidad Educación Es decir Considero No exactamente el teatro Y también Pero todo lo que es El engranaje cultural Es tan importante para la vida Como otros bienes de primera necesidad Y estoy de acuerdo contigo Yo creo que la gente Que en esas dos horas Te reala algo que es único Su forma de crear Os dejáis la vida Tú mañana vas a dejarte Vas a dejarte Lo que no tienes Y encima claro Con la responsabilidad también De que Yo sé que para ti Bilbao es un lugar Muy importante Es una plaza Claro Es una plaza En la que hay que Hay que ir a todas Somos como somos Aquí Lo que sí Lo que no No, no Tú lo sabes perfectamente Oye Vamos a Reinos mañana Con los personajes O de los personajes Son en el fondo Gente que dices Pobrecitos Hombre Hay mucha ternura En los personajes Hay mucha Hay mucha piedad Que uno desarrolla Como espectador Hacia estos pobres actores Que se están jugando la vida Pero hay personajes De los que interpretan Que son los nazis Los espías Y tal Que son para matarlos O sea que Yo te diría Que nos vamos a reír con ellos Con ellos Con ellos Vamos a pasar un buen rato Con ellos Y al final ¿Qué sensación nos va a quedar? Que cualquier tipo Que ganan los buenos Que ganan los buenos Será en el teatro Porque luego en la vida No, no En el teatro En esta función Yo les garantizo a todos los espectadores Que van a ganar los buenos ¿Y sabemos quiénes son los buenos Desde el principio? Bueno Lo vamos descubriendo Vamos Vamos viéndolo Claro Pues de eso se trata De eso se trata Si hay más bonito en la vida Que ir descubriendo Junto al propio actor Lo que te va contando En ese momento Oye pues da gusto Que vengas a verme Te lo digo de verdad Juan Te voy a decir otra cosa Volveré Ah bueno Eso es lo mejor Que me puedes decir Claro que sí Y imagino que con un papel sencillito ¿No? Con lo que sea Pero volveré ¿Tienes algún plan ya? No, no todavía No porque la gira de Ser o no Ser Va a ser una gira larga Acabo de terminar el rodaje De una serie De una serie policial También un drama Un personaje muy negro Un experto criminalista Formado en el KGB Y en la Stasi Un personaje Un pieza de cuidado De cuidado Entonces esto ya lo he terminado Seguiremos con la gira de Ser o no Ser Voy a montar Pan y Toros en Oviedo Porque cada vez que Cada vez que una zarzuela O una ópera Se monta fuera del teatro de origen Hay que volver a hacerla No es como el teatro Que vamos de plaza en plaza Pero hay que volver a hacerla ¿No? Y O sea que tengo un año Me espera un año 23 Espero bastante tranquilito En comparación con el 22 Y le dedicarás tiempo a la comida también Porque es uno de tus grandes placeres También, también Las cosas que más te gustan Estás en un lugar en el que tú sabes Aquí vamos Vamos, vamos Bueno, prepárate Bueno Aquí 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 Es difícil Difícil Comer mal Sí Hay que ponerle mucho Mucho afán Hay que tener mucho empeño Hay que decir muy mal Hay que tener mucho empeño Para decir ¿Por qué mal he comido en Bilbao? Eso hay que currárselo Sí, sí, eso sí A mí no me lo ha contado nadie Nadie, nadie, nadie La verdad La verdad Oye, bueno Juan Echanove Lo digo de verdad Y es algo que yo Repito muchas veces Con personas como él Es de esas personas Que te hace sentir La profesión Tu profesión Tu oficio Juan Como algo Que hay que cuidar mucho Y para cuidarlo mucho Hay que cuidarlo Desde el escenario Y desde el patio De butacas Sí De eso se trata Hay algo más bonito En la que La gente que no se conoce Establezca una relación Tan especial A mí me encanta Cuando voy por ahí luego Y tal Que alguien me reconozca Y me felicite O sea Te digan de todo Se quiere hacer una fotografía conmigo O lo que sea Y tal Porque en el fondo Hay algo de tu vida Que has compartido Con esa persona Claro Y la gente En un 95% Es enormemente agradable Maravillosa Luego siempre hay un 5% Pero por eso somos todos toreros Y ya les vemos llegar A esos toros Los vemos llegar de lejos Y sabemos quitárnoslos de encima En cuatro muletazos Bueno ahora dicen Que somos todos jueces Árbitros Futbolistas Bueno sí Pero ese es nuestro carácter Es nuestro carácter Y en Bilbao Sabes que podemos ser Lo que nos dé la gana Exactamente Porque para eso somos de Bilbao Tienes cuatro días Para hacer lo que te dé la gana Porque estás en Bilbao Claro que sí Hazlo todo lo que puedas Juan iremos a verte por supuesto Muchísimas gracias Y que La Riega sea de nuevo Un escenario que te dé Buenos momentos Que los has tenido muchísimos En este teatro Por supuesto Que te quiere tanto En esta ciudad Que sabes que te quiere Y sobre todo Que te respeta muchísimo Porque has traído siempre Cosas muy importantes Y creo que eso también Hay que decirlo Tú eliges muy bien Lo que haces Procuro ¿Eso es el éxito ¿Eso es el éxito? ¿Eso es el éxito poder elegir? Bueno en teatro He tenido la suerte De poder elegir siempre ¿Eso es el éxito? En televisión y en cine no A veces me he visto Me he visto Pero vamos No porque nadie Me haya obligado Sino porque he visto Que a lo mejor Era estratégicamente O económicamente O estratégicamente Me venía bien hacer esto Y a lo mejor No era lo que yo quería hacer Pero nunca ha ocurrido En teatro Ni ocurrirá Eso sí que me comprometo Porque el audiovisual No lo controlo yo Pero el teatro sí El teatro Yo hago el teatro Que quiero hacer Entonces Tengo una Una carrera de títulos Que todos 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 Pertenecen a mi cosecha Todos son mi vino No No Nunca ha habido Otra decisión Que pudiera Tener otro tipo De connotación Que no fuera La de Quiero trabajar En este montaje Porque me gusta Este director Porque me gusta Este texto O quiero producir Este montaje Por lo mismo O quiero dirigir Producir Interpretar O lo que sea Pero el teatro Siempre para mí Ha sido Un ámbito Digamos Entiéndeme Entre comillas Entre comillas Pero es la parte Más gourmet De mi profesión Qué bonito Dicho así Claro Pues tienes una muy buena cosecha Tienes una muy buena cosecha La cuidas mucho Estás muy pendiente De la cosecha Claro Pues eso es lo más importante Juan me ha encantado Que vengas a visitarnos Suerte en Bilbao De nuevo Muchísimas gracias Que sigamos viéndonos Que sigamos viviendo Nuestros buenos ratos En la profesión Y en la vida Por supuesto Que al final Todo va casi Que seguido Y que Gracias señor director Y señor actor Claro Porque ahora ya Menos mal Porque si no Nombras al director Luego está toda la noche Con lo que son Con lo que son además Sí, sí, sí Sí, sí Qué pesadilla De celosos Y de estas cosas Qué pesadilla No hay quien los aguante Claro Y además tú tienes Mucha suerte Porque tú no has tenido Que acostarte con el director Para conseguir el papel No, no Ya directamente Venía dado Venía dado Nadie lo va a poner en duda Eso te iba a decir Que el actor y el director Duermen juntos No hay enchufe No hay enchufe Estabas condenado No, no, no Pues ya está Pues otra razón más Para verte Teatro Ariega Desde mañana Viernes y sábado Siete y media Jueves y viernes Jueves y viernes Sábado y domingo A las siete Mañana debut En Bilbao Ser o no ser Ahí nos veremos Juan, me voy a la publicidad Que es nuestro ser Exactamente Tú sabes cómo va Esto mejor que nadie Y en la vuelta Sigo con más cosas Perfecto Venimos ahora Gracias Gracias